Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Martes 15 de junio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Hoy celebramos la misa para pedir caridad, la suprema exigencia del amor cristiano, y en donde éste revela su más grandiosa y original dimensión, radica no solo en renunciar a hacerse justicia por propia mano, sino en amar sin reservas. Este amor no hace diferencias entre amigos y enemigos. Y la razón es una sola, porque Dios, el Padre siempre generoso, ama así, sin distinciones y con absoluta gratitud. El discípulo de Jesús no considera a nadie como enemigo, sino que con la fuerza del Evangelio, trata de fomentar siempre y en todos la auténtica fraternidad. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.